El color de tus ojos Si robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! Gracias Estoy bien ¡Chinito, chinito, chinito! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Ay, ya se me quitaron los nervios! ¡Feliz! Feliz porque mi nombre es Rosy Guizar Tengo 60 años, soy de Monterrey, Nuevo León ¡Guau, Rosy! Y se los juro que tengo 5 años haciendo casting ¡Ay, mi vida, Rosy! ¿Qué? ¿En qué me hizo? ¿En dónde? En Monterrey Pero no, haciendo casting, ¿dónde? Casting, en la voz Antes de ser cine Porque ahora ya soy cine No, pero imposible Sí, quedaba así como ¡Qué voz! Que voy y voy, pero no, no quedaba Entonces, el que persevera alcanza y ¡Claro! ¡Sí, por supuesto, Rosy! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué talento tienes! Por algo estás aquí esta noche Era tu momento, el momento correcto Y todo pasa cuando tienes